en el teatro y pues bien merecido la premiación de esta noche. Bueno, estamos hablando de casi toda una vida. Desde 1976 empecé a hacer teatro en el colegio. ¿Tu punto de partida? Exactamente. Fue con un grupo de ex becarios de la UNESCO de París en Guayasquil. Ahí empezamos, luego de eso hicimos, o sea, formamos el grupo de teatro El Escalón. Luego de El Escalón me integré a Vanguardia. De ahí vinieron la unión mía con la compañía de comedias de Cecil Villar, de Manuel de Sabatini, de Varela. Y luego los viajes al exterior hasta que en el 92 me radiqué aquí en los Estados Unidos. Yo creo que lo que más me ha gustado a mí es ver salir a un público satisfecho de la función que ha realizado. Y también los estudiantes míos, porque también doy clases de actuación. O sea, cuando un estudiante desjunta, cuando un estudiante triunfa, para mí es un gran agradecimiento a Dios porque me veo reflejado en el triunfo de él. Es extra grande. O sea, yo pienso que cuando estás en un país y sobre todo la lengua no es la tuya, no es tu lengua materna, entonces es mucho más difícil. Cuando recién inicias, cuando llegas a este país, cuando llegas indocumentado y cuando tienes que cubrirte y protegerte de muchos peligros, de muchas cosas. Porque lamentablemente uno de los peores enemigos que tenemos es el mismo latino. O sea, el racismo empieza por nosotros mismos. O sea, porque no te quieren dar la oportunidad, porque te quieren poner el pie, porque existe ese egoísmo que no debería existir. Porque es bonito... O sea, si yo...